La secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, ha defendido hoy mantener la pena de prisión permanente revisable frente a aquellos partidos que plantean votar a favor e iniciar su derogación el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Así, ha recordado que esta condena fue aprobada por el Partido Popular en el año 2015 con un gran apoyo social y se aplica en todos los países de la Unión Europea, a excepción de Portugal y Croacia y en muchos más supuestos. Cospedal ha subrayado que la intención del Partido Popular es mantenerla porque una mayoría social la reclama y por este motivo se han ampliado de los ocho supuestos iniciales a cinco más, como supuestos de violación reiterada o poner impedimentos para que se encuentre un cadáver, es decir, casos que generan gran conmoción social. Sobre este punto ha puesto como ejemplo el caso de Francia, donde esta pena se aplica a 26 supuestos. Sin embargo, la Secretaría General del Partido Popular ha incidido en que esta pena no es óbice para que el criminal se reincorpore posteriormente a la sociedad, puesto que no es ningún tipo de cadena perpetua como algunos aseguran. Preguntada por las movilizaciones de jubilados que se están promoviendo desde algunos partidos políticos las últimas semanas, Cospedal ha criticado la irresponsabilidad de lanzar un mensaje de que todo se tiene que subir de manera indiscriminada, sin pensar en que hay que mantener el servicio público de pensiones de hoy y el de mañana. En ese sentido ha recordado que un tema tan importante como las pensiones hay que tratarlo dentro del ámbito del Pacto de Tóledo, fuera de la lucha política, para garantizar la viabilidad del sistema, porque ha dicho que uno tiene que saber lo que es y lo que no es posible. Cospedal ha recordado que de 2007 a 2018 el gasto en pensiones se ha incrementado en 40.000 millones de euros, lo que significa, dice que hay más pensionistas y la media de estas ha subido, frente a los que algunos dirigentes políticos dicen cuando bajo las siglas que las representan las congelaron cuando estaban en el gobierno. Por último ha criticado a aquellos que pretenden utilizar las pensiones y a los pensionistas como instrumento para hacer política demagógica, porque dice que las personas mayores se merecen un respeto.